Yo tengo, como hacer, pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y chacurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú Porque no hay ganarte, las ganas que yo tengo, como hacer, pa' no